Pues mira, mi amor, que ya empieza la cosecha de Jocotecita. Sí, amor, pero igual allá en el mercado venden y allá mejor que... Hay una teoría que hay en el mercado, y ahí ya sé. ¿Cuándo muero a buscar? No sé, si yo te quería decir que me llevas aquí con mis parísas en trajes y que no tengo nada en... En nada. O sea, lo que yo consumiré. No, pero yo prefiero. Mira, yo prefiero mejor que vayamos juntos, porque vas a ir por sola. No, hombre. No me gusta estar saliendo sola, gente. Ustedes quiero trabajar, porque también quiero ver las parcelas vuestras, las pacas que tenés allá. Es que me mata la desconfianza, hombre, gente, de que... Yo solo no lo que voy, voy. Siempre hemos salido solos, hombre. Hasta imagínate que por no pagar están el pudo, a ver si me vengo. Pues siempre he salido sola. Y a veces sí pago. Pues siempre he salido sola, fíjate, pero hoy no quiero que vaya por sola. No, hombre, yo sola voy a ir. O si tienes desconfianza, pues yo puedo llamar a un táctico. Peor también, hombre. Vamos a todo abusivo. No, pero, para que vos... Aquí es lo que te meten a la mente, vos sí. Vos sí tenés que ir a hacer trabajo, tenés que ir a echarle comida a aquella cuaca. Sí, que tiene de más... Otra que tenés que regar la parcela allá abajo, en el cerrate, que es un poquito pequeño. Y no lo vas a... Ayer no, güis. Y si no lo vas a regar, te vas a recargo. No, y vos poned uno que lo rega. Tenés que ponerle más cuidado también a... No, hombre, no te preocupes por eso. Yo, vas, crees que voy a ir por solito. Me nato, yo no necesito dinero, pues vos sabes que necesito dinero. Otra que quiero comer por zapatos también, porque me voy a ir a encima. Vaya, yo voy a ir para escogértelo. No, por hermano voy a ir, vaya, para que no te hagan desconfianza, voy a ir con mi hermano. Lo voy a decir, mi hermano, güis, güis, güis. ¿Estás segura, güis? Sí. ¿Segurísima? Sí, con él voy a ir, si no, a veces siempre con él voy. Voy a ponerle una cámara yo ahí en el pecho, ya vas a ver. Sí, con él. Bueno, si vas a ir con tu hermano, pues está bien, fíjate, que vaya, güis. Sí, lo que te iba a decir, que con él voy a ir, porque también igual él me ayuda a veces con la bolsa, y todo, güis, me voy a estar en medio tiempo enterido, y me voy a andar con vos, pues está bien, entonces mejor le voy a decir a él que me agarra. O sea, además también por ver, tú disconfianza. Sí, es que vos sabés que los tiempos cómo están ahora, güis. Sí, pero, o sea, tú sabés, tenés que confiar en mí, que yo no me sé ni una cosa mala, además, no sería capaz de eso. ¿Estás segura, güis? Sí. Sí, pero igual ya me está agarrando la tarde, voy a ir a comprar, no me vas a dar dinero, ¿estás? ¿O agarro el que tenés allá? Sí, dale, ya agarramos, ahí está, güis. Bueno, entonces andate a lo que vas a hacer, güis, que bien. Bueno, que todavía viene, tenés cuidado, güis. Ay, por ahí voy, y es el milagro, que te encontré, güis. Ya me hizo que te voy. Ah, y yo por ahí voy a ver algo. Sí, ¿y vos qué estás? Pues bien, bien, o sea, todo bien. Está bueno. Sí. ¿Y ahorita qué paró, dónde vas? No, ahorita tengo que ir a hacer una compra. Ah, ya. ¿Y vas para allá mismo? No, ahorita por la casa voy, o sea... Ah, y yo por allá voy a ver unas cosas por allá. A ver qué encuentro por ahí. Sí. Represento como novio, güis. De verdad. Bueno, no digo novio, no, que esto lo puedes enseñar. Ah, no, hombre, es que vos... Sí, pero tenés cuidado. Tenés cuidado. Acordate que uno, o sea, hay que ser vivo, o sea, no hay que progresar, imagínate. Ahorita ando así, desde el día y mañana, ¿cómo puedo andar? ¿Máñate que estoy seguro, no? Hasta un carro que puedes tener. No tienes prisa. De verdad. Y me imagino que el carro que está allá, te... Y ahorita te voy a decir que ahorita te voy, o sea, te voy... Imagínate, me voy a dar todos los gustos que yo quiero, o sea, ir a comer lo que yo quiero. Pero, por ejemplo, esto es todo lo que yo quiero, me voy a dar para allá, me voy a comer. Pero imagínate que el señor se ve bien, bien mayor. Y se anda con... O sea, porque yo no lo veo con otros ojos a él, ¿por qué el dinero? Yo le hago la melusa, pues, por el... No, que por lo demás, pero igual ya me voy, porque ya se va allá y tengo que hablar. Va, pues, aló, va, pues. Me llaman. Hola, amor. Hola, amor. Ya vine, ya. Porque eso es todo triste, ¿no? Lo siempre, lo mismo, lo mismo. A ver, allí sobreviviendo la vida. No, yo te salvo, buena noticia, mira, a ver, este, yo fui donde el señor, pues, ¿na vez cuál? Ah, ¿qué te dijo? Y, pues, me tengo un carro de dinero que él ha dejado acá. Ah. Sí, me dijo que un dinero que él me había dejado, o sea, me dijo... Y un dinero que me había vendido una vaca y él me dijo, aguardame ese dinero, que cuando te gane, si daba bien agarrapo o te lo pido yo para cualquier cosa. Ah, ¿se fue lo tenés aguardado? Ah, entonces yo le dije, pues, que si agarraba dinero allí, y él me dijo que agarraba lo que quisiera. Entonces yo me le dije que vivía como, ¿sabes? Porque yo le dije, porque no quería dejarme ir sola, me dijo que él quería ir conmigo, yo le dije que no, que ahí vivía con mi hermana, y que todo eso. Ah, sí, sí. Pero me dijo, sí, está bien, andate. Así que podemos ir a, a nosoté, disfrutar de dinero. Sí, hombre, lo que vos querás, pero mira. Sí. Que no te esté solo allí, que con tus regalos ni que va a usar acá. No, si regalos, no creo pedirle ya, porque igual ya lo dio bastante. Pues sí, sacále más placa. Y nada, te lo regaló el tele, el jugo de comedor, el refri, todo eso, ya me lo encontró. Pues ya sacále placa. Y dinero. Pues dinero, como igual allí me dijo que agarrar, y tengo bastante bienvenido. Y también que otra vez que vaya a verlo, como que si no le voy a pedir que me des más. Y le pides más después, igual te séles que esto perdió. Sí, ya velo a manifestar, y Maxi tiene dinero, porque vete que la vaca que tiene allá abajo. Sí, sí, hermano, como te digo, es que... Mira, pues acá demás, como otra vez que se usamos la pastilla. Sí, le voy a acercar más, como igual también, acordate que queremos ir allá, al descanso, a nosotros. Pues sí, hermano. Y podemos ir, allá, allá, de las vacaciones. Y más, que ahorita ya viene Navidad, vos imagínate que vienen, que ven, y comprar pan, relleno, y todo eso. No, y la vamos a pasar bien, y la verdad, vamos a disfrutar mucho. No, y la vamos a pasar bien, y la verdad, vamos a disfrutar mucho. Sí, yo voy a ir a arreglar las uñas, igual manera, también, amor, que vamos a comprar zapatos. Mira, mamá, Pato, ¿qué onda? Compramos zapatos y pantalones. Hola, amor. Hola, amor, ¿qué andaba haciendo acá? ¿Qué, qué, qué puso? Así, de estar cortada. Ah, qué bien, ¿qué pasa? Qué bonito gatito, ¿qué onda? Sí, amor, mira, te presento a mi hermano, él es mi hermano. Hola, cuñado. Con él voy a ir a... ¿qué te dije? ¿Qué tal? Está bien, ¿está? Ah, pero aquí mejor, gracias a Dios, por tu conocernos. Igual el gusto es mío. Está bien. No, no más pasa nada. Va, pues, hermano, yo te dejo, ahí te va, pues, ahí estamos. Va, pues, hermano, yo voy a llegar. Ahí te va, o sea, ya está bien. Para llevarte esto, yo te doy. Ay, amor, por siempre. Amor, qué caro este teléfono, cuánto dinero vale. Gracias por preferir lo mejor para mí, imagínate. ¿Cómo preferís para mí lo mejor, eh? Sí, amor, vos bien sabés que yo, pues, te cuido también. Porque así que en los momentos malos ahí voy a estar yo también con vos. No, pues, ahí es el encargo, ahí es el cuñado. Amor, qué bonito está. Para que te cuida. Ay, no, qué bonito la pantalla de aquí. Ay, qué lindo. Gracias, amor, por este lindo detalle. La verdad lo voy a cuidar mucho. Y de los muchos que me has dado, porque la verdad aprecio mucho los que me has dado también. Son grandes regalos, detallazos y también este, pues, me encanta mucho. Así que gracias, amor, por venir a buscarme. Sí, yo solo parejo para que. Vaya, amor, gracias, igual. Igual, te quiero. Te ayudamos. Vaya, amor. Silencio hasta la tarde, ni música, sí, güeyo. Pues, puerca. La tristeza de plan de una tarde. Hoy, Juan.